Es el tipo de habilitadas para automática o estándar, ¿no? Cambia su motocicleta. Cambia, sí, así. Les voy a hacer una dinámica porque ya casi nuestro programa está terminando. ¡Qué pena! Pero, bueno, siempre hago al final esa dinámica palabra-respuesta, palabra-respuesta y es así como piensa rápidamente. Empezamos, bueno, empezamos así, Carlos, Juan y así, ¿no? Bueno, cine. Más rápido, más rápido. Comida. Vehículo habilitado para comer. Playa. Placer. Silla. Descanso. Cámara. Acción. Odisea. Sandra. ¡Esa! Novia. Por favor. Casado. Felicidad. Noche. Mañana. Centro comercial. Una distribuida de autos. Lentes. Misión. Misión. Objetivo. Coche. Velocidad. Mastreta. MXT. MXT. Y por último, al mismo tiempo, Amor. Por favor. Adelante. Pues muchas gracias, Carlos, por haber estado aquí. Despídete de tus radioescuchas. Muchas gracias por escucharnos en toda la hora y un saludo a todos. Juan Millán, muchas gracias. Gracias por la atención y bueno, pues de una participación muy buena. Muchas gracias, Sandra, por la invitación. Bueno, pues estuvimos aquí en Odisea con Sandra por la 1670 de AM. El Twitter, arroba, Odisea con Sandra.